...militar, qué significan, cuál es el futuro. Estamos en contacto con el móvil de desayunos informales con Julián González Gouyer, politólogo especializado en temas de defensa. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Estábamos hace una semana charlando contigo sobre la destitución de Guido Manini Ríos y ahora estamos hablando de siete militares cesados. ¿Hay antecedentes en este país de esta situación? No, yo sinceramente no recuerdo antecedentes de una situación de estas características. Sí, ¿cómo lo analiza usted? ¿Toda la situación de lo que pasó? ¿La destitución, la interna del ejército? A mí me parece que hay que mirar este asunto en su contexto más allá de todos los detalles y las anécdotas y recordar que estamos hablando de hechos que ocurrieron incluso antes de que se instalara formalmente la dictadura y se disolviera el Parlamento. Sí. A Roberto Gómez Soro se lo asesinó en marzo del año 73. Sí, pero recién ahora Gavazo dio su declaración. Y han transcurrido gobiernos de todos los pelos políticos hasta hoy en día. Han transcurrido muchísimos años y recién ahora se conoce esta situación. Y por suerte, bueno, se conoce hasta cierto punto porque la verdad que las declaraciones que se han conocido a través de la prensa respecto a qué sucedió con Gómez Soro y otros casos que se mencionan aparentemente en el expediente dejan mucho que desear. No es creíble que una persona pueda haber llevado un cadáver hasta Río Negro, subido a un bote, puesto las piedras, todo solo. Y que además un individuo como era Roberto Gómez Soro, a quien yo conocí personalmente porque fui compañero de estudios de él, que era un joven que no tendría en aquella época mucho más de 25 años, era un deportista, un excelente jugador de fútbol además, que hubiera muerto atado a una silla, ¿verdad? Entonces, todo eso es absolutamente ridículo. Pero bueno, por lo menos se sabe algo más de lo que no se sabía desde, ya le digo, desde el año 73. Inclusive Silveira es el que dice que Gavazo fue el que mató a Gómez Soro, ¿no? O sea, también hay allí en esos dos testimonios, tanto el de Gavazo por su confesión, aunque quedan una cantidad de dudas, y el de Pajarito Silveira, también esa acusación de que Gavazo sería el responsable de la muerte de Gómez Soro. Sí, sí, eso, digamos, al cruzar las dos declaraciones parecería claro, no se conocen exactamente las circunstancias, pero se pueden suponer de qué sucedió con Gómez Soro, ¿verdad? Sí, hablamos de hechos que ocurrieron hace ya cerca de 50 años, ¿no? Y capaz que, más allá de consignar lo que es el paso del tiempo, hay que decir también que ahora, con esta decisión que deja al Ejército casi sin la mitad de los generales, porque son siete, son dos tribunales de honor, pero lo que también en ese sentido es muy fuerte, es que tantos años después, con militares que ni siquiera en algunos casos formaban parte del Ejército cuando ocurrieron estos hechos, hay todavía entre los oficiales del Ejército y en una buena parte de ellos, gente que entiende que no hay un daño al honor en el momento de cometer este tipo de hechos y de confesarlos, porque hay dos tribunales de honor que no lo entendieron así, y después está también el informe de Maní y Ríos que tampoco lo entiende así, es decir, la cúpula del Ejército sigue pensando así, ¿qué es lo que tenemos que pensar, Julián? Y bueno, sí, la verdad que conociendo un poco cuál es la situación, a mí no me sorprende, porque lo que esto muestra es que es una gran omisión, una gran negligencia de parte de todos los gobiernos, desde la salida de la dictadura, en realmente reformar a las Fuerzas Armadas y asumir la responsabilidad política que le cabe a un gobierno democrático de dirigir a las Fuerzas Armadas, que quiere decir no sólo nombrar a los comandantes y a los generales, no sólo establecer el presupuesto y definir vagamente, en general, algunas misiones que las Fuerzas Armadas deben de cumplir. La responsabilidad del gobierno va mucho más allá y tiene que ver con cosas mucho más concretas, como por ejemplo, cómo se forma a los oficiales. Es decir, a los oficiales, desde que son muy jovencitos, se les machaca en las escuelas militares y luego en los cursos de Estado Mayor y en los casinos de oficiales respecto a qué pasó en la historia y cuál es la responsabilidad del Ejército o no en todo lo que sucedió. Y es una historia que tiene poco que ver con la realidad de lo que ocurrió en nuestro país. Y entonces, obviamente, tienen una visión deformada de la realidad y una visión deformada respecto a cuál es el lugar y la tarea del Ejército en una democracia. Guller. Y de las Fuerzas Armadas en una democracia. Sí, justamente. Mi pregunta tiene que ver un poco con eso. Es decir, nosotros los civiles, cuando vemos que hay un tribunal que juzga el honor y cuando vemos que ese tribunal, en definitiva, lo que entiende como deshonroso es que dos militares hayan metido, mentido, hayan omitido una información que generó un daño a un camarada, en definitiva, que estuvo preso e inculpado de un delito que no cometió. Pero en ningún momento se juzga que estos actuaron con deshonor a la hora de secuestrar, torturar, matar, desaparecer, mentir sobre todos estos hechos. Eso parece que no es juzgado como un deshonor, un deshonor para el cuerpo de oficiales, para ellos mismos, los que intervinieron, para el Ejército propiamente dicho. Entonces uno como civil dice, bueno, ¿qué es el honor que se juzga en un tribunal? Que es la justicia militar en el fondo, ¿no? Y hablando con una alta fuente militar me decía, bueno, eso del honor es bastante difuso, según quien esté integrando el tribunal el alcance que le dé a lo que es actuar honrosamente en estos casos. ¿Qué es lo que juzga? ¿Qué es el honor que se juzga en un tribunal en este sentido? Y bueno, los hechos hablan por sí solos. Lo que ustedes acaban de decir, hablan por sí solos respecto a lo que opinan, no un general, siete, ocho generales respecto a qué significa el honor militar para los generales del Uruguay. Y si es para los generales del Uruguay, es en una institución tan disciplinada y tan piramidal como las Fuerzas Armadas, lo que opinan todos los oficiales, hasta el escalafón más bajo, hasta los que están en los cadetes de la escuela militar. Entonces, bueno, obviamente es un concepto muy equivocado del honor militar y justamente son estas cosas muy de base a las cuales tiene que dedicarse un gobierno democrático, aunque sea muy tardíamente, a modificar. Julián González Gubier, muchísimas gracias por este móvil esta mañana. Ha sido un gusto. Igualmente, hasta luego, buena jornada. Y veíamos, bueno, qué era lo que pensaban los militares.